Nos hemos convocado a esta rueda de prensa, primero para advertirle al gobierno ecuatoriano de que estamos en resistencia. Esa es la decisión del Centro Sur Amazónico, y como compañía de nosotros respaldamos esa posición. También le recordamos que la FINAE en su época, lo que ahora SNAE lograron, son la FIXE también, un amparo constitucional en su territorio. También tenemos el caso Chevron Texaco, que ha dignificado a los pueblos del norte. Estamos en alerta naranja todavía, que no nos obliguen a pasar a una alerta roja. Los pueblos indígenas son guerreros y seguirán resistiendo. Lo que no queremos es un desarrollo desordenado, no planificado, un desarrollo impuesto por el Estado Central, cuando nosotros sí tenemos propuestas alternativas. Le advertimos nuevamente al gobierno que no juegue con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han demostrado su capacidad de movilización, y si es necesario movilizarse, lo haremos nuevamente. El petróleo no es desarrollo. El petróleo solamente trae consecuencias, trae marginaciones, trae en las comunidades divisiones, enfrentamientos. Eso no quieren. Y aquí está el pronunciamiento de las mujeres de todas las nacionalidades, en la cual después, señores periodistas, les voy a entregar en sus manos. Y el pronunciamiento de las mujeres fue eso, que respeten nuestros derechos constitucionales, en la cual ahí existe nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres, y nuestra cosmo, nosotros, ellos hicieron que quieren vivir de acuerdo a su cosmovisión. Y todo eso, y yo en representación de ellos, estoy, estamos, todas las nacionalidades, mujeres, dispuestos a apoyar y movilizarnos en cuanto haya necesario, con todos nuestros compañeros presidentes, estaremos en pie de lucha, en pie de la resistencia. Quisiera reafirmar también, pues, nuestra posición de la nacional de Tachuar ha sido siempre firme, desde que hemos creado nuestra organización. Pues, ustedes saben de que la NAE ha sido una de las organizaciones más sólidas con sus comunidades, también con sus asociaciones. Pues, pues, varias de las resoluciones que tenemos rechazando de explotación petrolera, minera, maderera, pues, dentro de nuestro territorio. Pues, sentimos de que mañana se cierran ya las negociaciones, el Estado y las empresas transnacionales. Esperamos de que el gobierno escuche y obedezca la Constitución y también los tratados internacionales, y donde nos garantiza también reclamar y también vivir en un ambiente sano. Nosotros, especialmente, los pueblos indígenas, siempre hemos sido atropellados por los gobiernos, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Mientras nosotros defendemos nuestros derechos, nuestras selvas, que es el pulmón del mundo. No estamos de acuerdo con la consulta breve, libre e informada que se había implementado porque ha sido legítima y también inconstitucional. Se han violado muchos derechos dentro de las comunidades, ha habido divisiones de las comunidades, ha habido problemas en las comunidades, ha habido amenazas entre comunidades por esta falta de respeto desde el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, la ANAE, totalmente estamos decididos a defender nuestro territorio. Nosotros no queremos que a través del gobierno o a través de fuerza pública traten de ingresar en esos territorios, porque nosotros estamos decididos y preparados en defender nuestro territorio. Pues, si alguna cosa, si algún problema suceda dentro de nuestro territorio, el culpable será el gobierno nacional y las instituciones encargadas de llevar este proceso. Soy nuevo Consejo Directivo Presidente de Nación Záfara, en cual abarcamos los 23 comunidades dentro del territorio Záfara. Hemos dado firmes como Záfara, no permitimos, rechazamos lo puntualmente que afirmó el compañero ex-presidente Basile Mugulshiba, cual entró a las comunidades diciendo que las comunidades aceptaron la primera décima ronda petrolera, pero eso fue mentira. Rechazamos lo puntualmente como Záfara originario. Nosotros estamos firmes y vamos a estar luchando y defendiendo nuestro territorio, que nos respeten nuestra cultura, que somos patrimonio cultural reconocido por honesto a nivel nacional internacional. Y vamos a estar firmes y vamos a estar agrupados con todas las ciertas nacionalidades, firmes como recata a los compañeros, estamos preparados para defender nuestro territorio. Nuestras bases han sido bien claras en varios pronunciamientos, donde rechazan profundamente las actividades petroleras. El proceso de consulta previa realizado no fue exitoso en el territorio Shiba. ¿Por qué? Porque trataron de manipular a la gente, trataron de comprar conciencia, con cosas pequeñas, con dádivas que las comunidades de pronto aceptaron. Entonces, esa forma de hacer política pública, esa forma de llevar un proceso, no es transparente para la nacionalidad chile, igual para el Estado, porque se ha tratado de fragmentar la cohesión social que existió en la nacionalidad chile. En ese sentido, nosotros rechazamos rotundamente, no solo la parte organizativa, lo he mencionado, sino también una organización de las mujeres que están tomando fuerza ahorita en las bases, están socializando las mujeres para afrontar lo que venga. Entonces, en ese sentido, nuestro rechazo profundo a esta política extractiva, porque nosotros tenemos en nuestra forma de vida un propio desarrollo de acuerdo a la visión de la nacionalidad chile, lo cual es amigable con la naturaleza, amigable con las selvas, donde nosotros vivimos, donde consumimos, conseguimos nuestros alimentos. Así que, compañeros, estaremos prestos para tomar cualquier acción inmediata en caso de que el Estado ecuatoriano pueda empezar a que las empresas petroleras ingresen en los territorios de las nacionalidades. Igualmente, quisiera manifestar que Sarayaco, durante los últimos 33 años, ha mantenido la posición firme en defensa del territorio de la biodiversidad y del ambiente natural. No es ahora que nosotros vamos a dar paso a un proyecto inconsulto atentatorio a la naturaleza y a la vida humana. La sentencia de la Corte Interamericana, en el cual es muy claro la Corte en manifestar que todo proyecto administrativo, legislativo, tiene que ser derrogado para proceder a una consulta previa, libre e informada de buena fe. Hasta la actualidad, no se ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana a favor del pueblo Sarayaco. La sentencia, más que todo, significativa y de fondo. Pero sí estamos de acuerdo poner en la mesa de discusión un diálogo político en el cual se disputan estrategias económicas globales como un país. No solamente el tema de recursos naturales. Yo quiero en nombre del pueblo Ushua, unido con sus comunidades y bases, posicionado antes de la constitución de la República de Ecuador. Debo hacer público una vez ratificando las resoluciones tomadas en varias asambleas de la Federación Ushua de Paz Paz. Todo el territorio Ushua hemos declarado mantener la máxima alerta de emergencia de no permitir las empresas petroleras en todo el territorio Ushua de Pastaza para realizar las actividades petroleras. Es por eso como la Federación Ushua estamos en un proceso justo apegado al derecho a la resistencia. Estamos resistiendo desde nuestras comunidades y bases. Si el gobierno nacional quiere también exigir a sus funcionarios a sus instituciones estatales para que con fuerza mayor puedan ingresar en el territorio Ushua realizar las actividades petroleras también estamos preparados listos para defender a nuestro territorio. Primero como Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador queremos decir categóricamente que esta convocatoria que ha hecho el Estado ecuatoriano violentando la constitución política del Estado haciendo una consulta o mejor dicho una información falsa que violenta toda norma legal es un fracaso total. ¿Por qué es un fracaso total? Porque en el Ecuador los pueblos y nacionalidades indígenas y especialmente las siete nacionalidades de la Amazonía Centro-Sur han demostrado una feria unidad y resistencia a la actividad petrolera. Es un fracaso porque la actividad extractiva en el Ecuador no es el camino para salir de la pobreza o para salir del subdesarrollo como dice el presidente de la República. Es un fracaso porque es una contradicción total mientras el Ecuador dice en los pueblos internacionales que preserva y conserva la naturaleza y que construye el suma causa y por otro lado intenta destruir montañas divididas los territorios intenta contaminar los ríos intenta prácticamente destruir la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es un fracaso esta nueva ronda petrolera porque las empresas serias a nivel mundial e internacional nadie está dispuesta a correr el riesgo de invertir en esta nueva ronda petrolera porque saben que la consulta previa que hicieron aquí es de falsedad absoluta que está diciendo el gobierno nacional. Por eso nosotros una vez más reafirmamos y nos comprometemos a seguir apoyando compañeros presidentes de las nacionalidades en esta lucha que no es la lucha de las siete nacionalidades es una lucha de todos los ecuatorianos y ecuatorianas nosotros si en verdad queremos construir en suma causa nosotros si en verdad queremos conservar y preservar y respetar la naturaleza nosotros si queremos que los derechos de la naturaleza sean una realidad y no solamente un libismo de los sábados del presidente de la república por eso compañeros presidentes de las nacionalidades cuenten con las nacionalidades y pueblos indígenas y si es que hay que movilizar estaremos dispuestos a movilizar finalmente queremos solidarizar con los compañeros que están siendo en estos momentos llevados a los tribunales de la ciudad de macas acusando de sabotaje y terrorismo en este caso del compañero asambleísta Pepe Acacho ex vicepresidente de la CONAIE el presidente de las juntas parroquiales y compañeros que salieron a la movilización pacífica ese es el camino que quiere llevar el presidente de la república nosotros no vamos a permitir así nos acusen de saboteadores así nos acusen de lo que sean los pueblos indígenas vamos a luchar aquí no nos vamos a salir corriendo a ninguna parte y si es que hay que ir a la cárcel lo vamos a estar dispuestos pero por defender nuestros territorios y nuestros recursos naturales que son la herencia de nuestros pueblos y que son para el futuro de nuestro país muchísimas gracias a todos aplausos 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 Gracias.